Les recomendamos por ahí la música de Rebeldes, por favor, los pueden visitar en YouTube, Facebook, el compa Edgar Valle, que anda por ahí, por ahí, compórtase bien, muchachos, ¡Ándale! ¡Vamos! 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 Más bonita como una flor Más que ya me conozca, estoy seguro de la sorpresa Dos cuadras ahí adelante, todo un instante Yo soy amigable a seguir A la vuelta de la oficina, allá voy a ir a vivir así Lo que yo siento es amor Por la primera vista Lo que yo siento es amor Amor a primera vista, amor a primera vista Lo que yo siento es amor Amor a primera vista, yo me enamoré de ti ¡Escopáñate!